Hola, yo soy Patricia y estoy estudiando el segundo de Educación Infantil Bilingüe en la WIC. Me gustaría enviar un mensaje de tranquilidad a todo el mundo y muchos ánimos. No sé cómo estaríais vosotros, pero yo estoy pasando el confinamiento en mi casa con mis padres y mi hermano pequeño, aunque la verdad es que a mi madre no la veo mucho porque es médico y tiene que estar prácticamente todo el día en el trabajo. Sale muy pronto por la mañana y llega muy tarde por la noche porque, como sabréis, los sanitarios tienen mucho trabajo últimamente. Como la mayoría de vosotros, supongo, en mi facultad han decidido continuar las clases a través de la plataforma Moodle online para que no nos perdamos nada y podamos seguir al día. Nosotros seguimos teniendo muchos trabajos y algunos de ellos incluso centrados en la pandemia y en lo que está ocurriendo. También aprovecho para hacer aquellas cosas que no tendría tanto tiempo en mi día a día normal. Estoy leyendo mucho, intentando escribir, viendo aquellas series que normalmente no puedo y, sobre todo, durmiendo mucho. Y en estos momentos tan aparentemente negativos, hay que recordar sacarle el lado positivo, hay que recordar darle la vuelta a la situación para encontrarle algo de provecho. Tenemos muchísimo tiempo libre, ¿por qué no hacemos que valga la pena? Así que muchísimo ánimo a todos y, como ya sabéis, a WIC Barcelona nos quedemos a casa.